Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en la puerta del 25 de agosto, una de las entradas más importantes a la refinería de Barranca Bermeja. Estamos aquí luego de que se diera a conocer el comunicado por parte de la estatal petrolera Ecopetrol, en el que se indica que en horas de la tarde del día de ayer se realizó una parada de planta preventiva con el fin de verificar los protocolos de seguridad. En este momento se encuentra el grupo GOES de la Policía Nacional haciendo una verificación a los vehículos que intentan ingresar y que también salen. Y se dio a conocer también que el Ejército Nacional o las Fuerzas Militares, encabezado por Eduardo Enrique Zapateiro, ordenó una inspección integral a las instalaciones de la refinería de Barranca Bermeja. Se dieron a conocer las imágenes, pues el Ejército Nacional hizo esta revisión con agentes caninos para verificar la seguridad dentro y fuera también de las instalaciones de la misma. Esta inspección a la refinería de Barranca Bermeja se ordenó ya que se tenía que verificar la seguridad en este lugar luego de los hechos ocurridos en el mes de septiembre y octubre a atentados a oleoductos y a estructura de la estatal petrolera Ecopetrol. Nosotros estaremos al tanto de lo que pueda seguir surgiendo en este lugar. Por ahora el panorama está solo, no se ven trabajadores en el lugar y se espera también un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre qué sigue pasando a raíz de esta situación generada en la refinería de Barranca Bermeja. Esto es todo por el momento, compañeros, con la cámara de Osmar Setuain informó para Enlace Noticias de Jaira Porras. Gracias. 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 Gracias.